. Ja. Dímelo. Dímelo, diablo. Je. Yo soy sincero. Pero el rico ya con los barajeros va a ser sincero. Pero yo no me eno con caramelo. Dime palito, vale. Vale, vale, vale. Tú le puse a puse, mami, dale. Sé que te gusta que te jale. Entonces ponte, ponte, ponte. Y, eh, quiere que lees. Eso se le ve. Que esta puta burra la ve a la pared. Yo no sé si fusioné. Pero me quedé. Siendo un enfermo mejor en mí. Cuando se murió, lo maté. Todo lo que le dio, no sé qué. Anda por ahí, yo la vi. Dice que está loca, ponte pa' que tú veas cómo te maté en Twixky. Y se mira, y se mira, bailala. Cómo te maté en Twixky. Y se mira tú, 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 tú. La cinturita. Cómo te maté en Twixky. Y se mira, y se mira, y se mira. Y se mira, y se mira, y se mira. Cómo te maté en Twixky. Yo, 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 yo. Ey, cuando la ojo me dice que jola. Que quería, dice niña, padre, que jola. Ey, coge tu booty, rejota. Y búscate a otra, que no estoy pa' na'. Quiere montarse la moto y yo le dije que no. Quiere tirarse una foto y yo le dije que no. Ahora, niña, parteme bien con el Twixky. Y mira, viral. Yo se veo. Y si cenaría ella de valor. Y él quiere que le dé. Eso se le ve. Que esta puta burra la ve a la pared. Yo no sé si fusioné. Perdón, me quedé. Siendo un enfermo, me enferme. Que no se murió. Lo maté. Que es lo que le dio. No sé qué. Anda por ahí. Yo la vi. Y sé que está loca. Pa' búscate pa' que tú veas cómo te mata el Twixky. Ah. Mi papá. Mi papá. Cómo te mata el Twixky. Ay, papi. Mira, jóltalo. Cómo te mata el Twixky. Cómo te mata el Twixky. Se mira. Se mira. Yo sé que tú eres la mujer de esa agua. Pero respeto, respeto. Ya pa' mi bala ni chaleco. Tú te la ves a cara del escr Kao. Ya estaba rojo, para que seate. Ey. Tú solo estás, perro, ipe pa' pa' pa'. Yo no quiero이 find하면서. Bueno tú sabes más perro. Mosa te mata el Twixky. Papapapapapapa, papapapapa. Se mira. Se mira. Y se mira, vay. Y soy no concreta. Y soy no concreta, soy no. Se mira. Tú sabes, mío, que ni más ni menos, que andamos más que salto nosotros. La diferencia más capo es sin mí. Esto es pa' que él lo baile en Twirky. Pa' que él lo baile, pa' que él lo baile, pa' que él lo baile en Twirky. Y se mira Bokemio, pasó en milenio. Pa' aquí, pa' aquí, niño. ¿Cómo estamos, eh? Te understando a Andalento, ya, ya, ya. Tú puedes我在 night. Cola. Cola. Ay, eh. Cola. Cola. Ay, eh, eh, eh. Que él lo baile en Twirky. La racista es lo hice por el bombo. En mi hijo es el otro Ibra Crisis. Oh, eh, oh, hito. Live music haciéndote pum 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 pum. Eu ne perino, a Sonjo Ken de LA Essencia. A Andalero que pra todo, storm Mario. Ah, 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 ah.